...que estaban teniendo la lucha contra la bancarización obligatoria en el Uruguay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya, y represento a la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. En este momento somos casi 500 voluntarios en toda la República, luchando por nuestra libertad y por nuestros derechos. Desde el pueblo más chico al más grande. Increíblemente, en los medios de comunicación se nos ha ignorado de forma contundente. Pero gracias a las redes sociales, al WhatsApp, a los nuevos instrumentos de comunicación, muchos de ustedes se han enterado de todas estas luchas. Con la opción me pasa lo mismo. ¿De qué se trata esta criminal totalitaria, única en el mundo, ley de bancarización obligatoria? Se trata de la entrega del pueblo uruguayo a la banca. El que iba a nacionalizar la banca, los que iban a nacionalizar la banca, terminaron entregándonos a la banca. Esto es del año 2014. Esta ley de bancarización obligatoria, llamada por el gobierno, con esos nombres hermosos que siempre encuentran, porque tienen publicistas bien pagos para que les encuentren esos nombres, inclusión financiera. Esta ley del 2014 fue votada exclusivamente por el Frente Amplio, en diputados y en senadores. Gobierno de Mujica. Pero lamentablemente, ningún partido de la oposición ha hecho nada por defender al pueblo. Por eso ningún partido político se ha comprometido por esta lucha. Ninguno. Ninguno. Y tengan claro algo, y se los voy a repetir lo que les dije hace unos instantes. No existe otro país del mundo que tenga ley de bancarización obligatoria. En ningún país del mundo ha pasado lo que está pasando en Uruguay. Como bien catalogaron esta charla, la bancarización obligatoria forma parte de la experimentación mundial que se está haciendo con Uruguay. Los uruguayos estamos tratados como ratas de laboratorio. Como en tantas otras cosas. Y como somos un pueblo sumiso, somos pocos, somos pobres, la mitad está en Montevideo. Los medios de comunicación han jugado un rol muy importante para silenciar nuestras voces. Esto ha pasado. Y tenemos lo que tenemos. Como dijo hace unos instantes una señora muy bien, en Facebook somos un récord, en Twitter somos un récord con estas luchas, pero cuando hay que poner el errorazo, cuando hay que ir al mundo real y salir del confort de tu casa, se ve cuántos somos. Y esto es en Montevideo, imagínense lo que es en el interior. Esto es lo más preocupante, la reacción del pueblo uruguayo. Nos rompe los ojos. ¿Cómo ha pasado esta entrega del pueblo uruguayo? Porque esto es una entrega. Acá nos están entregando a la banca. Por lo tanto, un tercero inútil va a morder en todas nuestras relaciones comerciales. Porque les voy a decir algo bien claro. La ley de bancarización obligatoria es un escalón para llegar a donde quieren llegar realmente. Que lo ha dicho Astori y lo ha dicho Vergara. Y nosotros tenemos las palabras exactas y se las hemos compartido por WhatsApp y por redes sociales. Ellos van hacia la eliminación del dinero físico. La eliminación del dinero físico. Y siempre sale alguno que dice, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No? Es tan lindo manejarse con un plástico. Es tan lindo no tener que tocar el billete sucio. No es más cómodo. No es más seguro. No, no nos dicen eso. Entreguistas. Entreguistas. Y a la banca privada. Porque están deshaciendo el Banco República. Están deshaciendo el Banco País. Lo están desguasando y privatizando. Entreguistas. Si fuera por mí, al paredón. Nada de lo que se nos ha dicho es verdad. Nada de que es más seguro, de que es más limpio, de que... Venga. Esto es para que la banca y la banca privada muerda permanentemente con usted. Porque usted va a tener que pasar la tarjetita y nadie hace el laburo gratis. Ya, para pasar la tarjetita la pasa a través de un post. Ahí está ganando ya saben quién. ¿Y los amigos de quién? De mi cuidadora. Cada vez que pasa la tarjetita, está beneficiando a la banca. Los pequeños comerciantes se están cerrando. Recorren Montevideo, ustedes lo saben. Yo soy autónomo pequeño comerciante. Conozco cómo nos estamos desangrando los pequeños comerciantes. Porque además la bancarización obligatoria es inflacionaria. Que es algo que nunca se nos dicen. Siempre le dicen que le van a descontar algún puntito de IVA. Porque nos tratan como monos ignorantes. Esos puntitos de IVA que supuestamente le descuentan, se los meten por otro lado. Porque el comerciante se lo tiene que cargar. Porque han obligado al comercio a bancarizarse y a tener una infraestructura tecnológica que por mes tienen que gastar miles de pesos. Eso va a precio. O sea, usted está pagando todo más caro por la bendita, maldita bancarización obligatoria. Y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Pero además ya se nota las consecuencias hoy. Los comercios se están cerrando en todo el país. Vayan por avenidas. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Vayan por avenidas y vean cómo los comercios se están cerrando. Comercios familiares. Por lo tanto, la nefasta bancarización obligatoria es perjudicial para todos. Salvo para los más ricos. Porque los más ricos que tienen una espalda financiera mucho mayor, no tienen el problema de la calecita financiera que sí, por supuesto, supone para el pequeño comerciante. Al haber una destrucción del pequeño comerciante, las grandes superficies absorben todo el comercio. Se quedan con toda la porta. Los supermercados, los shopping, se quedan con todo. Esa es la verdad. Destrucción del comercio chico. Joderle la vida a todo el interior. Ustedes saben la cantidad de gente en los pueblos que tienen que juntar para que uno vaya a la ciudad a buscar la plata de todos. Porque está dentro de un banco. Porque ahora ya no se la traen. Tienen que ir a una sucursal bancaria que no tienen. Tienen cajeros que están desapareciendo. Sucursales que no trabajan ya todos los días de la semana. Solo algunos días, algunas horas o directamente te lo cierran. Porque el objetivo es que ustedes no se hagan nunca con el dinero en efectivo. El caos abajo está generado a propósito. Contra mayor caos allá abajo. Mayor saqueo allá arriba. Esto es una estructuralización. Esto está hecho a propósito. No hay nada porque sí. Esto es una entrega a las corporaciones. Una entrega al capital privado. Y se ve en todos. En todos los ámbitos. La bancarización obligatoria, a mi entender, es lo más grave que nos está pasando. Porque es nuestro dinero. Es nuestra libertad. Y vamos camino a ser esclavos de los bancos. Y uno me dice, no seas exagerado. No seas dramático. ¿Ah, sí? ¿Vos viviste el 2002? ¿Viviste el 82? ¿Viviste los suicidios? ¿Viviste los bancos cerrados? ¿Viviste el corralito? ¿Y qué va a pasar con un corralito bancario cuando no tengas un peso? Cuando en el bolsillo no tengas nada. ¿Con qué le vas a dar de comer a tus hijos y a tus nietos? Si lo único que vas a tener es un trozo de plástico inútil en el bolsillo. Pero no, dale que va con el fútbol. Dale que va con la acabada. Dale que va con el televisor y con los celulares. Y tenemos una población totalmente idiotizada. Totalmente idiotizada. Y se los puedo decir con propiedad. Porque estoy desde mayo del 2017 luchando por esto. Y veo como todo el tiempo me dicen en las redes, ¿y dónde firmo? ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Y por qué no vienen a mi casa? Ah, pero si yo me tengo que mover, va a ser difícil que consigan las firmas. ¿Y qué querés, papá? ¿Que vaya a la puerta de tu casa a buscar tu firma? Bien que si querés algún video porno que te sirve, te lo conseguís. Bien que si querés ir a un partido de fútbol, buscás la forma de ir. Bien que si viene la selección uruguaya en tu arrasco a la noche, vas. Ah, no, pero por tu libertad, no, no. Por tu libertad estoy complicado. Mandá a alguien. Esa es la norma. Mandá a alguien. Déjame ver, gracias Martín. Este inmenso guerrero, Martín Terra, inmenso guerrero que lucha por la libertad de todo el pueblo uruguayo los 7 días de la semana. Y nadie lo conoce. El señor Martín Terra. Déjame ver, déjame ver cómo hago. Nunca puede. Y así tenemos. No llegamos a 70.000 firmas. No llegamos a 70.000 firmas. La nada mismo. Pero eso no es porque sí. Ha habido una destrucción de la ciudadanía. Ha habido una destrucción de la educación. Ha habido una destrucción de los valores. Todo esto ha pasado, a mi entender, por cinco patas que fallaron. Todo esto ha pasado, la bancarización obligatoria, la criminal bancarización obligatoria, se mantiene porque cinco patas han fallado. La pata de los gremios. Buscamos todos los gremios. Ningún gremio apoyó. Ningún gremio apoyó. Acomodaticios, cobardes, corruptos. La pata de los medios de comunicación. Acomodaticios, cobardes, corruptos. Que salvo unos poquitos, perdidos, que nos han dado una nota a lo largo del año, nuestra voz ha podido salir. Pero la inmensa mayoría, los popes de los medios de comunicación en Uruguay, los grandes periodistas, los canales de televisión del Uruguay. Silencio, silencio absoluto, absoluto. Entrega del pueblo uruguayo. Tercero, que tendría que haber sido el primero. Les pido disculpas, tendría que haber sido el primero. Oposición política totalmente corrupta, funcional, acomodaticia y cobarde, que nos está entregando. La oposición política no ha hecho nada. Como dice Salle y Ana, esto es el PUNO, partido único del nuevo orden mundial. Nos están entregando las corporaciones. Nos están entregando el capital privado. Están haciendo negocio con el pueblo uruguayo. Y ya no queda nada. Quieren entregar todo. Todo. Todo quieren entregar. Cuarto, los referentes. ¿Dónde están los referentes del arte? Los artistas que después nos invitan a votar por esta fuerza política. ¿Dónde están los grandes artistas que hacen millones? No te estoy hablando del pobre artista que está para sobrevivir. Te digo artistas que han hecho millones con esta fuerza política. Que son los que mueven la gente, los que llenan los estadios. ¿Dónde están? Cobardes, corruptos, funcionales, acomodaticios. Por eso, la única, la única que nos quedaba era el pueblo. La única que nos quedaba era el pueblo. Y el pueblo ha dejado mucho que desear. Muchísimo que desear. Nos hemos dado la cabeza contra la pared todos los días. Mucha población está dependiendo de los dineros públicos. Y tienen mucho miedo de perder algo de eso. De vuelta, población pobre, población esclava. Y reciben unas monedas de algo del aparato público y tienen mucho miedo de perderlo. No le hablo de usted. No estoy hablando de casos personales. Estoy diciendo que normalmente nosotros recibimos permanentemente este tipo de comentarios. No voy a firmar porque tengo miedo que en la empresa pública que trabajo tener problemas. Tengo miedo porque tengo miedo a perder la jubilación. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Hay mucha cobardía. Mucha cobardía. Lo acomodaticio ha ganado el pueblo uruguayo. Si esto hubiera pasado en Argentina, a Macri lo prendía en fuego. En Plaza de Mayo. Eso lo hacen en Uruguay. Porque el uruguayo no hace nada. El uruguayo está hoy para la suya. Para el egoísmo. Perdimos los valores, perdimos la ética, perdimos la moral. Hoy estamos para la suya, para la mía. Está cada uno en la suya. Y que el resto explote. Y lo ves en todos los órdenes. Lo ves cuando andás caminando por la vereda que te pasa por arriba. Lo ves en el tránsito que te pasa por arriba. Lo ves en el supermercado cuando la señora me deja el carrito para que yo lo lleve. Porque la muchacha o la señora no se lo quiere llevar. Jodete vos. Estamos todos en... Es tu problema. Me rescato yo. Y el resto que explote. Y así estamos actuando como sociedad. Egoístas. Acomodaticios. Por supuesto no estoy hablando de las personas que han venido acá. Ustedes son la ínfima minoría. Son un grupito. Estoy hablando de la gran población. Nosotros con otra población tendríamos que tener 400.000 firmas ya puestas. El mensaje llegó. El mensaje llegó. El mensaje llegó. Pero la gente no hizo nada. Porque es más cómodo poner me gusta, poner compartir, mandar el mensaje por WhatsApp y que sea entretenimiento. Y no se están dando cuenta que nos están robando el país. Yo soy convencido que en Uruguay le queda muy poco tiempo. El Uruguay que nosotros soñamos que para volver a poder tener un país de verdad, un país digno para todos. Estos, en mi opinión, esto de seguir así, en un tiempito más, ya no hay vuelta atrás, se están vendiendo todo. Y los únicos que pueden dar la gente. Y no hay gente como artista, ni como artista, ni como universitario, ni como abogado, ni como político. La gente. Pero la gente no reacciona. Es duro. Es duro lo que estamos viviendo. Pero es la verdad. Yo no vine a endulzar los oídos de nadie. La realidad es durísima. Y contra más la conoces, más terrible y más dura es. Voy a dejar a mis compañeros que hablen y si tienen alguna consulta, después la hablamos. Gracias. Vamos a continuar entonces. Vamos a darle la oportunidad bien merecida a Lorena Alavecchia, quien es, bueno, gremialista de AEBU, ¿verdad? O sea, que es trabajadora bancaria. Y nos va a dar una perspectiva, muchos ya la conocen, se han difundido videos de entrevistas que se han hecho en El Espectador, sobre todo, y alguna otra. Nos va a dar otro punto de vista entonces sobre este tema para seguir concientizándonos. Te paso el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Alfredo, fundamentalmente, por la invitación. Estoy acá, de todos modos, más allá de mi experiencia en el ámbito bancario, que es donde trabajo, en el Banco República, desde 1992. Quiero agradecer, de todos modos, la invitación e intentar contarles un poco, desde mi experiencia como trabajadora y como integrante de una organización de trabajadores, cuál es la visualización que nosotros hacemos de la inclusión financiera o de la bancarización obligatoria, según cómo se mire. Entonces, en primer lugar, nosotros como trabajadores, lo primero que conseguimos vislumbrar, que fue anterior a la ley de inclusión financiera, fue cuando aparece toda la reglamentación de las corresponsalías. Desde ahí, algunos de nosotros comenzamos a visualizar que, a través de esas corresponsalías, lo que iba a haber era una privatización de la tarea de los bancos del Estado, un pasaje del negocio de las empresas del Estado hacia empresas privadas y hacia bancos privados. Esto fue aproximadamente sobre el 2010, es decir, bastante anterior a la ley de inclusión financiera. Lamentablemente, bueno, en ese momento también hay internas dentro de los sindicatos bancarios, donde hay mayorías y hay minorías, y uno de acuerdo a el caudal electoral que tiene, también el manejo que puede tener dentro de su estructura, y las posibilidades que puede tener, por ejemplo, de salir a la prensa o de hacer determinadas denuncias, y también de defender a aquellos trabajadores cuando realizan denuncias que están documentadas, porque a veces los trabajadores, también ha sucedido, realizan denuncias a su sindicato, y con algunas connivencias que hay a nivel entre lo político y los trabajadores, lo que sucede es que esos trabajadores quedan en riesgo justamente por denunciar determinadas irregularidades. Esto es un poco para que nos posicionemos, más allá de que muchos de nosotros somos trabajadores y conocemos las internas, creo que también es importante saber y entender, y eso es un eje fundamental, la pérdida de independencia de clase que han habido en los sindicatos y en el movimiento sindical a partir de la asunción de un gobierno de izquierda, y yo me tomo la libertad de ponerlo entre comillas. Entonces, nosotros lo que empezamos a visualizar fue que las corresponsalías en particular, en lo referente al Banco República, necesariamente iban a mejorar las condiciones de los bancos privados. ¿Por qué? Porque el Banco República era aquel que tenía mayor presencia en todo el país, si uno quería de repente ir a hacer un depósito a un Banco Itaú, o a un Banco Santander, o a un Escotiabank, necesariamente esto eran las capitales departamentales, en algunas, porque en realidad la mayoría están en la zona de Maldonado, por ejemplo, donde hay mayor afluencia de dinero, hay mayores turistas, etcétera, pero sí el que de alguna manera se iba a ver a la retranca era el Banco República, que ya tenía esa presencia en todo el país. Pero bueno, nuestras voces en ese momento no fueron escuchadas y tampoco teníamos una posición como para poder contarle a la ciudadanía que era lo que nosotros vislumbrábamos. Pero además, como nos pasa en Uruguay, no solamente hay que ser, hay que parecer. Entonces, a veces, por más que uno diga las cosas, si no tiene las pruebas de que eso está sucediendo, no tiene la documentación, no tiene la historia de esos hechos, también queda en la historia de, bueno, esto es lo que te parece a vos, a mí me parece que es para otra cosa. Es un análisis que cada uno puede hacer de la situación. Eso hoy, en tema de las corresponsabilidades, tomó un eje fundamental porque los bancos del Estado se retiran, como es el Banco República, se retira del mercado, se retira de la atención a los usuarios. Nosotros es lo que determinamos que empezamos a tener clientes categoría A y clientes categoría B. Es decir, de acuerdo al dinero que uno tenga en su cuenta, cómo será atendido y por quién. Esto forma parte de lo que llamamos la inclusión financiera. Es decir, para el Banco República o para los trabajos del Banco República, el mandato que teníamos, por ejemplo, era aquellas personas que no tenían un plazo fijo, aquellas personas que no exigían un crédito, que no fuera un crédito social, que también podríamos discutir lo social de esos créditos, eran usuarios y no clientes, no eran considerados clientes. A partir de ese hecho que en realidad es una falacia y ahora vemos cómo, de alguna manera, se vincula con el tema de las corresponsalías, estos trabajadores a partir de la inclusión financiera, a partir de la pérdida de servicios, a partir del cierre parcial de sucursales, a partir de la eliminación de cajas humanas, a partir de los límites a las operaciones que hay dentro de los propios bancos para ser atendidos por un humano, implicó que aquellos de menores recursos necesariamente tuvieran que ir a los corresponsales. Y pongo un ejemplo. Es decir, a partir del tema de las corresponsalías, desde la directiva del Banco República lo que se planteó a los trabajadores fue la prohibición de realizar, por ejemplo, aceptar depósitos de los clientes inferiores a 8.000 dólares o de poder proporcionar dinero menor a 30.000 pesos. Estamos hablando de 30.000 pesos que son miles de los trabajadores que no llegan ni siquiera a hacer un retiro de 30.000 porque no los cobramos. Entonces, todas esas personas necesariamente tienen que ir a un corresponsal privado, un corresponsal privado al que el Banco de la República le paga comisiones mensuales. Nosotros en el año 2017 ya estábamos denunciando que el costo mensual de esas comisiones estaba en un millón de dólares por mes, lo que le pagamos a los hábitats y a los red pagos, que son los grandes corresponsales actualmente en el Uruguay. Ahora el Banco República tiene un nuevo contrato con un administrador de corresponsales, esto es una empresa privada que se encarga de conseguir corresponsales en todo el país. A lo que también le adelantamos dinero, que es una empresa que se llama Resonance, que también tiene un post, que es Resonet, que se encarga de conseguir privados que están en el interior del país, donde distintas ciudades y poblaciones, a la cual el Banco República le adelantó dinero para ese negocio y que también pudieron montarse un negocio a partir de un préstamo del BIT. Esto respecto a los corresponsales. Entonces, nosotros lo que visualizábamos, por la diferencia salarial incluso, porque en realidad todavía nosotros tenemos como este prejuicio de que los trabajadores bancarios cobramos mucho dinero. En algunos bancos privados esto sucede, más allá de que los bancos privados también están teniendo sus etapas de precarización, es decir, están teniendo mayores ganancias a través de sus financieras, que son las tarjetas de crédito, y no necesariamente los bancos y las diferencias salariales son bien importantes. Es decir, un salario básico de ingreso en la banca privada de 50.000 pesos y en el Banco República es de 30.000 pesos, estamos hablando de salarios nominales. Sin embargo, los trabajadores, los corresponsales, por laudos además en los consejos de salario, los salarios mínimos que estamos hablando es de 14.000 pesos por mes. O sea, es donde nosotros planteamos que no solamente hay un pasaje de negocio hacia empresas privadas como bancos privados o hacia corresponsales, sino también esto implica una precarización del trabajo. Es decir, hay trabajadores que están realizando tareas que serían bancarias, en realidad lo que están percibiendo es la mitad del salario nominal. Más allá de que todos los uruguayos además estamos pagando un millón de dólares por mes, estamos hablando de mayo del 2017. Eso fue antes de que hubiera más operativa en los corresponsales que en nuestros cajeros automáticos. A partir de abril de este año, esto cambió, es inversamente proporcional. Es decir, nosotros ahora ya hay más operativa en los corresponsales que en los propios cajeros automáticos del Banco República. Así que por lo tanto, nosotros estamos hablando de que ya estaríamos llegando a los 2 millones de dólares por mes de comisiones que los uruguayos le estamos pagando a privados para que tengan trabajadores con salarios de 14.000 o 15.000 pesos por mes. Eso es una privatización, son muchas las privatizaciones que están enfrentando el Banco República, eso es una realidad, fue lo que nosotros empezamos además a documentar también, porque también hay, no digo en este colectivo o en estos colectivos seguramente, pero sí hay como una especie de creencia también de que las privatizaciones es para reducir los costos y agilizar determinados trabajos o gestiones. En realidad lo que sucede en general con las empresas del Estado es que a partir de las malas gestiones que se hacen con ellas de alguna manera, luego esa mala gestión es lo que termina justificando para gran parte de la ciudadanía que menos mal que ahora la tienen los privados y no sigue en poder del Estado. Entonces también con la pérdida de educación y con la pérdida de conciencia y con la caída de los grandes ideales de alguna manera, también cada vez es más difícil de explicar en realidad este tipo de cosas. De hecho desde la propia izquierda a veces se habla de tercerizaciones y no de las privatizaciones. Cuando nosotros pasamos algo de una empresa del Estado hacia un privado es una privatización y una tercerización, en todo caso una tercerización sería de un público hacia un público, desde un privado hacia un privado. La privatización del Banco República es bastante grande, nosotros hablamos y enunciamos, hablamos de despilfarro de los dineros públicos justamente porque también contratamos empresas para realizar tareas de trabajadores genuinos, pero estas empresas lo que se encargan es una especie de manpower, lo que hacen es a su vez subcontratar otros trabajadores. Entonces nosotros, por ejemplo, el año pasado lo que denunciábamos era que mientras nosotros le pagábamos a una empresa por cada uno de sus trabajadores aproximadamente entre 500 y 600 pesos la hora masiva, esto es interesante porque el Estado recauda IVA de estas contrataciones cuando no puede recaudar IRPF por lo bajo de los salarios que pagan estas empresas. Entonces se paga 600 pesos la hora masiva por cada hora de estos trabajadores pero el trabajador está percibiendo entre 87 y 100 pesos la hora. Entonces ahí lo que hay es una apropiación por parte de estas empresas, es evidente el salario de estos trabajadores y al mismo tiempo todos los uruguayos, los trabajadores uruguayos estamos financiando a estas patronales que se quedan también con nuestros dineros. Mientras que al mismo tiempo nosotros tenemos pérdida de servicios, donde no tenemos cómo tener acceso a nuestro efectivo y cuando queremos que nos atienda una persona tenemos que ir a nosotros precarios a que nos atienda a otro trabajador precario porque el Banco República no se expulsa a partir de sus normativas de ser atendidos dentro de esas instituciones. Al mismo tiempo hay una pérdida de negocio porque dentro de la inclusión financiera, lo cual es una falacia como se comentaba más, aquí también estamos hablando de que la inclusión financiera surge a partir de la crisis que hubo mundial del sistema financiero en el año 2008. Entonces más allá de que el Banco Mundial que es quien lo impulsa, lo que establece es que es, bueno acá hablamos de que es una premisa, ya la premisa es falsa, nosotros cuando hablamos de que la inclusión financiera va a ser algo en contra de la pobreza, nosotros ya en lo básico decimos, bueno pero acá no alcanza con que yo tenga una cuenta en el banco para dejar de ser pobre. En todo caso dependerá de cuánta plata tenga en el banco y no de tener la tarjeta ni de la cuenta en el banco. Pero lo cierto es que hay una apropiación del dinero de los trabajadores y de los trabajadores más pobres por parte de los bancos, pero también hay una posibilidad de mayor negocio por parte de bancos privados que antes no la tenían. Entonces cuando yo voy a cobrar mi sueldo, voy a hacer un retiro en un corresponsal que no solamente trabaja para el Banco República, que también trabaja para el TAU, que también trabaja para la Escotia, y yo quiero saber si tengo acceso a un préstamo, un préstamo sobre mi sueldo, que también en el orden de las retenciones entra primero. Ahí el trabajador que está en ese corresponsal, como decíamos, un trabajador que está cobrando entre 14 y 15 mil pesos por mes, en definitiva no tiene por qué decirme, vaya y saquelo en el Banco República, que hasta el momento tiene la tasa más baja, me puede decir que saqué el préstamo en tal lado, que saqué el préstamo en tal otro, y de hecho, ni siquiera tiene por qué saber dónde me conviene sacar el préstamo porque no es para lo cual está capacitado ese trabajador, no es porque sea un incapaz, es porque la empresa no se lo capacita y no tiene por qué saberlo. Entonces ahí también hay pérdida de negocio porque también el usuario y también el trabajador es un cliente potencial. Ahora, esos clientes potenciales están siendo expulsados o pasados, no solamente a bancos privados, sino también a sociedades anónimas, en algunos casos propiedad del propio Banco República, como es Microfinanza Sociedad Anónima, que también virla el TOCAF, es decir, el Banco República podría contratar directamente, según los asesores letrados, directamente a su empresa, porque es 100% de su propiedad, pero esta empresa no podría jamás subcontratar trabajadores, que sería una manera de virlar las normas de contabilidad, pero esto se hace y se hace de manera permanente. Pero además estos trabajadores que nosotros tenemos en los cajeros automáticos, que nosotros tenemos ayudando a los viejitos en las filas, que nosotros tenemos ayudando a los viejitos a darles los préstamos por internet ahora para que puedan tener préstamos 5% más barato, son todos trabajadores de estas empresas, de estas sociedades anónimas o de empresas subcontratadas por estas mismas empresas, que también nuevamente estamos hablando de gente con salarios de entre 80 y 120 pesos la obra, cuando se paga un piso de 400 pesos la obra masiva por cada uno de estos trabajadores. En muchos casos con contratos a 30 días renovables, los propios contratos establecen que no tienen derecho absoluto a nada, no tienen derecho a reclamar, no tienen derecho a que se les asignen determinada cantidad de horas, no tienen derecho a saber en qué lugar van a trabajar y van a trabajar si, solo si esta empresa de alguna manera así se los solicita, no tienen derecho a reclamo de ningún tipo y en algunos casos tampoco se los provee del propio contrato de trabajo, a veces es muy difícil incluso establecer esta situación. Pero también tenemos el tema de los becarios, que esto también es interesante de visualizar, porque estamos hablando del programa de Yo Estudio, Yo Trabajo, que funciona no solamente en las empresas públicas, sino también en las empresas privadas. El Yo Estudio, Yo Trabajo, más allá de que es anterior a la ley de empleo juvenil, de todos modos se rige por la ley de empleo juvenil, establece claramente, o por lo menos le prohíbe a los privados que contraten este tipo de becarios para sustituir puestos de trabajo genuino. En el caso del Banco República, es decir, del Estado, esto se hace en forma permanente, tenemos estos chicos menores de edad, en muchos casos que además sufren de acoso sexual, las chicas sobre todo, de acoso moral, laboral, etc. Tenemos estos trabajadores que ganan 12.000 pesos por mes, realizando tareas de trabajadores genuinos, y a la vez el Banco República lo que hace es eliminar estos puestos de trabajo genuino, producto de que tienen estos chicos trabajando. En realidad también es perverso, porque están haciendo pasantías y adquiriendo experiencia para un trabajo que se está eliminando producto de su propia pasantía. Eso también sucede, esto también nosotros lo hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo, lo hemos denunciado ante los directorios de los bancos, lo hemos denunciado ante la prensa. Esto también está sucediendo y en definitiva al gobierno no le interesa, y tampoco le interesa a la oposición. Nosotros lo que hemos hecho es realizar todo este tipo de denuncias a nivel público a partir de, y entiendo un poco la desesperanza de algunos, pero a veces suceden cosas que a todos nos dejan perplejos, como fue también durante el año 2017, lo que fue una movida que existió en el pueblo de, o en la ciudad de Castillos, en Rocha, donde no solamente ellos se convocaron y estuvieron haciendo manifestaciones producto de la pérdida de servicios que iban a tener del Banco República, sino que además ellos obligaron de alguna manera a que la Junta Departamental sesionara en Castillos y de ahí surgió la iniciativa de convocar al directorio del Banco República y al Ministro de Economía al Parlamento a que dé explicaciones respecto a la reestructura del Banco República hacia donde apuntaba. Esto se considera que es una movida de los vecinos de Castillos del departamento de Rocha. Lo cierto es que el directorio del Banco República fue al Parlamento y fue convocado, lo cierto es que el Ministro de Economía estuvo en el Parlamento dando explicaciones al respecto, pero no existían la cantidad de votos necesarios por parte de la oposición para frenar la reestructura del Banco República y esta privatización. Entonces, creo que me extendí un poco. Lo cierto es que nosotros, y voy a tratar de darles algunos pincelazos y luego en todo caso en las preguntas responde alguna cosa. La inclusión financiera en el Banco República llevó, por ejemplo, una inversión millonaria de más de 110 millones de dólares para el cambio del sistema informático. Eso nosotros estuvimos denunciando que, por ejemplo, el hijo del Presidente de la República, que no solamente estaba vinculado con la empresa Geocompus, cuyo abogado es Sergio Abreu, ex senador del Partido Nacional, por ejemplo, para que empecemos a ver un poco cómo se empiezan a mezclar en el poder y a partir de determinados negocios las cosas y porque uno ve que, claro, hay cosas en los discursos, pero luego no suceden en la realidad. La empresa de la Robla fue quien ganó esta... ¿Quién ganó? No, porque son contrataciones directas. Además, se judan en algunos artículos también del TOCAF para que no haya una licitación pública. Entonces, lo que se hacen son contrataciones directas. La empresa de la Robla fue contratada por más de 110 millones de dólares. Esto fue en lo inicial porque a eso hay que agregarle, no solamente los despilfarros en alquileres, en compras de equipos, etcétera, en consultoras también, ¿no? Es decir, la consultora acciona, que no es la misma consultora, es acciona con X, esta, ya claro, porque a eso uno lo dice y se mezclan. La consultora acciona, por ejemplo, que es una empresa argentina, son todos sus socios argentinos, tienen 5 sociedades anónimas más en Argentina, todas hacen lo mismo, excepto una que puede girar en absolutamente cualquier rubro. A esa empresa, por ejemplo, nosotros ya le venimos pagando 4 millones de dólares para que nos asesoren, nos asesoren todo esto que está haciendo el Banco República. Y es la misma empresa que se denuncia a partir de la investigación en el Parlamento, que también asesoró ANCAP para la cementera, a la cual se le pagó 7 millones de dólares y nadie pudo nunca encontrar en qué los había asesorado exactamente, pero esa es una empresa que nosotros tenemos contratada actualmente en el Banco República. Entonces, de la rola gana esa licitación, es una empresa que además estuvo formando parte de los viajes presidenciales a Venezuela y también a Asia, si no me equivoco, que también le vendió este paquete al gobierno de Venezuela. Y esta inversión se hizo, entre otras cosas, producto de que la inclusión financiera así lo requería, por todo lo que implican los sistemas informáticos. Tenemos el tema del POS, los POS también, que ahora están subvencionados, cuando decimos subvencionados decimos que en realidad somos los uruguayos los que estamos subvencionando los POS, los POS de estas empresas privadas, como decía Nicolás, que también han aumentado los costos, porque esto tiene un costo para los empresarios también y para los comerciantes. Esos costos se trasladan luego a la ciudadanía, por lo tanto nosotros también estamos pagando más caro todo. Y además la ley de inclusión financiera, si bien establece determinados movimientos gratuitos, y esto ya va más volviendo otra vez a lo que hace a nosotros, a nuestra vida cotidiana, estamos hablando de que la ley establece determinada cantidad de operaciones gratuitas por mes que se pueden hacer. Ahora esto también está establecido que solamente por los dos primeros años. A partir de los dos primeros años, el Ministerio de Economía se reserva esta modificación. Y si ustedes miran además los compromisos de gestión por parte de los bancos o las metas, etcétera, lo que implica es un aumento de dinero por parte de las comisiones de las cuales se van a apropiar. Pero además estos corresponsales también pueden utilizar nuestro dinero porque tienen 48 horas para volcarlo hacia las empresas. Yo vengo de Puesto para el Banco República y el Habitat tiene 48 horas para volcarlo al Banco República. Ese dinero es del Banco República, pero mientras está en la custodia de Habitat, Habitat puede disponer de ese dinero. Entonces ellos también, porque cada día, millones, estamos hablando de pesos diarios, ese dinero es colocado y ese dinero también implica obtener ganancias para estas empresas privadas. Y luego también, a modo de ejemplo, no solamente con el hijo del Presidente de la República, pero también tuvimos en el directorio del Banco República, una vez ya no se da cuenta cuando lo echan porque uno hace denuncias, porque es en el momento cuando uno denuncia no hacen nada y parece que no importara, pero casualmente a los 3, 4 meses esa persona desaparece del panorama. Claro, no se puede como atribuir que fue a partir de las denuncias que realizó. Este es el caso, por ejemplo, de Pablo Moyal, que fue director del Banco República, que también fue, trabajó con Jorge Polgar en el Banco Hipotecario porque tiene una empresa de auditoría externa, la empresa Estabros Moyal. Estabros Moyal es parte de la propiedad de este señor Moyal, que fue director del Banco República durante este proceso del año pasado, por ejemplo, donde nosotros estuvimos incluso ocupando una agencia para que no se cerrara, donde estuvimos haciendo las denuncias de las privatizaciones, y era quien le hacía la auditoría externa, por ejemplo, a una empresa como Red Pagos, que es uno de nuestros corresponsales. Entonces ahí era donde uno se preguntaba, bueno, hasta dónde estamos hablando de una buena gestión, hasta dónde estamos hablando de convivencia entre el sector político, con los empresarios, etc. Entonces, bueno, creo que no me quedó nada, no hay problema con... con plantear luego preguntas que tengan y tal. En el nivel de los créditos, nosotros tenemos el análisis de crédito, también está privatizado, tenemos a CPA Ferrer, a KPMG, y la tercera es... hay otra tercera que no agarra prácticamente carpetas, ellos estuvieron... fue parte del conflicto que hicimos el año pasado, también tienen ocho trabajadores, tenían... la de memoria descriptiva se lo establecía, eran ocho trabajadores, también entre 13.000 y 15.000 pesos por mes que ganaban los chicos de CPA, trabajando dentro del Banco República, también podían tener conexión online, es decir que también desde CPA Ferrer se podía tener acceso a las carpetas de nuestros clientes, estamos hablando de los medianos y grandes clientes del Banco República, esta situación se hizo a la luz además a partir de la denuncia de una empresa que detectó que en realidad toda su información estaba en manos de CPA Ferrer y no del Banco República, donde además quien tomaba la decisión de conceder o no estos créditos, de reconvertir o no, era el asesor, uno de los asesores de Jorge Polugar, que es el economista Álvaro Correa, que también es director de la Agencia Nacional de Desarrollo, que forma parte del Fondes, a la cual es financiada de alguna manera por rentas generales, por el porcentaje de rentas generales que el Banco República vuelca hacia el Fondes, donde también está presidente, creo que está de presidente todavía Martín Di Barbure, que además es concuñado o fue concuñado de Jorge Polgar porque también estaba casada con una de las hijas de Brobeto. Entonces, bueno, esta es la situación del Banco República, nosotros siempre planteamos que es la ciudadanía la que lo debe defender, el tema de la inclusión financiera lo que hace es que nosotros, hasta los más pobres, blindemos los bancos. Incluso algunos hablaban de una corrida, que acá parece mala palabra, pero no estamos propiciando una corrida bancaria, lo que estamos hablando que incluso ante una situación de una corrida bancaria, quienes mayormente refuerzan a las instituciones financieras, somos los trabajadores, porque es claro, si uno tiene mil pesos en la cuenta, no va a tirar piedras al banco y va a hacer un piquete para que le devuelvan los mil pesos, va a irse y lo pide al vecino si puede y ya está un poco acostumbrado a andar sin plata. El tema es que si uno tiene mucha plata en el banco y ahí es donde de alguna manera con todo ese dinero que uno no, de a un peso, de a dos, de a diez, ellos sí se quedan con nuestro dinero, sí lo utilizan para hacer negocios y somos los más pobres, nos queda de alguna manera, estamos blindando a los bancos, eso es también la inclusión financiera y por eso también es obligatoria, no más allá de que hay países como en el primer mundo que también se está haciendo, entonces para algunas cosas nos comparamos con Suecia, por ejemplo, porque somos igualitos. Bueno, nada más. Bien, muchas gracias Lorena. Vamos a darle la palabra entonces a Martín porque el tiempo apremia. Martín Terna entonces es tu momento para dirigirte a este honorable audífono. Bueno, buenas tardes a todos. Quería iniciar los minutos que me tocan de presentación para hacer un pedido público. Cuando se empezó a instrumentar la ley de inclusión financiera, mal llamada inclusión financiera, el presidente Vázquez dijo que fue una ley que la gente estaba pidiendo los gritos. Así que si hay alguno de los presentes que tenga material gráfico de protestas en 18 de julio que mando cubiertas pidiendo bancarización obligatoria, les agradecemos que nos envíen, entren a la página, no a la bancarización obligatoria, nos mandan un correo con fotos, con videos que tengan porque la verdad nosotros buscamos y la verdad que no pudimos encontrar nada así. Así que si alguien tiene esas manifestaciones exaltadas de la gente pidiendo a gritos de la bancarización, les pedimos nos envíen el material. Otra cosa que se sostiene a nivel del gobierno es que esto no tiene obligaciones para la gente. Capaz que el presidente antes de promulgar una ley o de leerla, debería leerla más bien y leerla en profundidad. Se establecen obligatoriedades. Así que eso de que no es obligatoria, la verdad las autoridades de gobierno tienen unos problemas de comprensión lectora bastante importantes. Un poco a colación con lo que decía Nicolás, que se ha manifestado a nivel de gobierno, tanto por el ex presidente del Banco Central, Mario Vergara, como el ministro Daniel Bastori. El objetivo del gobierno es instalar un sistema de pagos electrónico, por más que lo nieguen, por más que sea un disparate, como permanentemente nos están acusando de tener vistas verbales y otro sin fin de epítetos en las redes. Yo les voy a leer acá las dos frases pertenecientes a cada una que son muy breves. Según Mario Vergara, la gente aferrada del pasado y aferrada del billete físico va a quedar de lado en este mundo. En un bolsillo va a quedar vacío porque no va a haber billete físico, no dentro de 30 años, sino más temprano que tarde. El mundo del efectivo y del cheque es caro, ineficiente, opaco e inseguro. No tenemos dudas de que hay que ir hacia un esquema de medios electrónicos. Hacia ahí va el mundo frenar ese proceso de tener los ojos en la nuca. No es razonable ni positivo dar marcha atrás con esta ley. Ahora, ministro Astori, estamos absolutamente convencidos de que esto es un cambio inexorable. No lo digo en un sentido determinista, lo digo porque todo el mundo está yendo hacia la eliminación del dinero físico y de los cheques y va hacia el uso del dinero electrónico. Es un proceso estructural e inevitable. El tema es eliminar el uso de efectivo. Son las palabras de Vergara, precandidato a la presidencia y nuestro ministro de Economía, Astori. No palabras de Nicolás Álvarez Moya, de Galavecchia y de Martín Terna. Palabras de nuestros gobernantes. Ahora, en realidad, ¿es tan así que el mundo va para ese lado? ¿Es tan así lo que nos cuentan? No los voy a aburrir con muchas cifras porque estaríamos toda la tarde, pero les tiro algunos números de algunos países para que vean el manejo del porcentaje que se hace en efectivo. Italia, 86%, Austria, 85%, España, 87%, Alemania, 80%, Irlanda, 79%. A nivel mundial, el 75% de los pagos que hace la gente en su vida diaria, según un directivo de la industria de fabricantes de cascruzos automáticos, el 75% de los pagos a nivel mundial es en efectivo, no con tarjeta. Es en efectivo. Es más, en junio de este año hubo una caída en los servicios informáticos de visa en Europa. No fue una caída estrepitosa en el sentido de que toda Europa se quedó sin el sistema de pagos, pero sí, buena parte. De hecho, la gente ese día solamente pudo realizar sus compras usando dinero en efectivo. Había un festival de música, creo que era en la Escocia, y nosotros nos contactamos con gente de allá y nos decían que los comerciantes, por ejemplo, todas las ventas que hicieron ese día marcharon, las perdieron. Se contactaron con los sistemas de visa y les dijeron que lamentablemente el sistema, debido a fallas informáticas, no habían podido procesar las ventas de ese día, así que lamentablemente que los disculparan, pero no habían podido registrar las ventas que habían hecho los comerciantes ese día. Pero no solamente son los comerciantes, como decía Nicolás, que la viven y la sufren en carne propia acá. Tanto que al gobierno le gusta decir que el mundo va en esa dirección, bueno, sería lindo también que el gobierno mostrara, o los medios de comunicación mostraran, por ejemplo, las discusiones que hay en el Reino Unido y en Rusia por parte de las asociaciones de comerciantes que se están quejando por los costos asociados a las tarjetas de crédito, a los POS. En Rusia, por ejemplo, los costos operativos de un POS llegan a representar el 10% de la ganancia neta de un comercio. Los están masacrando, el pequeño y el mediano comerciante. El grande tiene la misma situación que acá. Tiene la espalda financiera para licuar, en alguna medida, los costos. El Banco Central de Austria, por ejemplo, el de Suecia, Dinamarca, China, Japón, Reino Unido, el Banco Central de Holanda, se han manifestado en contra de la desaparición del dinero físico. Incluso el Banco Central holandés lanzó un plan a tres años para fortalecer el acceso de la población al dinero físico. Esto está pasando en Suecia también y en Finlandia. Suecia, que es el ejemplo que siempre dan como paradigmático en el uso de medios de pago electrónicos. Ahora, como bien decía Nicolás y Lorena, estamos en un manejo tremendo por parte del gobierno, de las empresas amigas del gobierno, de una masa de dinero incalculable. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando cuando hablamos de dinero con pagos en tarjetas? Para que se hagan una idea, según el Banco Central del Uruguay, en 2017 los pagos con tarjeta de crédito y débito en Uruguay totalizaron 10.887 millones de dólares, de los cuales 4.106 millones fueron en débito. ¿Se imaginan la cantidad de comisiones que se pagan por eso? ¿La masa de dinero? La masa de dinero, les repito, que pasó por el sistema de tarjetas en Uruguay durante 2017, según el Banco Central del Uruguay, fue de 10.887 millones de dólares en un año. De esa cifra, 4.106 millones fueron en tarjetas de débito. ¿Entienden ahora por qué están tan desesperados bombardeándonos con 10.000 maneras para clavarte con un producto? Te venden una lapicera a través de un post igual, no tienen ningún problema, porque cada vez que pasa la tarjeta es clink, caja, clink, caja, clink, caja, clink, caja. Gente que hace 4 o 5 años eran unos cuartos de hambre, que no tenían plata ni pa' un boleto, ahora resulta que son multimillonarios empresarios del sistema financiero. Si no hubiera sido por la presión que hubo a nivel de la gente, que el gobierno insistió que le tenían el fuego en los pies, el Banco Central del Uruguay se hacía haciendo el pelotudo, diciendo que no sabía cuáles eran las empresas que estaban manejando los servicios de post en Uruguay. Se ve que son todos, me encanta porque son todos, parece que hubieran llegado hace 5 minutos en Uruguay. ¡Pah, no sé, no, déjame ver, tengo el papel acá, no sé, voy a ver! Perdón, ¿y esta es la gente que está encargada de vigilar el lavado de dinero en Uruguay, por ejemplo? No, ese ya estaba muerto, era algo mezcano. No, sí, eso es otro tema, aparte por otra charla. Se ahogó. Pero, sí. Y el otro también se ahogó. Pero, ¿cómo puede ser que en un periodo de 4 años en Uruguay, el cártel de Sinaloa lave 14.280 millones de dólares y nadie en el Banco Central se enteró de nada? Eso sí, si Nicolás, que es pequeño comerciante, se olvida de declarar una boleta, pierda el cuidado que está estaqueado en el medio de la plaza. ¿Y cómo puede ser que esa cantidad gigantesca de plata pasó por Uruguay y nadie se enteró? Nosotros nos enteramos por la justicia argentina que hizo un profundo informe de que el cártel de Sinaloa había lavado esa cantidad de guita a un ritmo promedio de 70 millones de dólares por semana. Por semana. Durante 4 años. Durante una parte del gobierno de Mujica y una parte del gobierno de Tabaré Vázquez. Una de las cosas que mencionaba Nicolás de cómo los comerciantes están sufriendo en carne propia el tema de la organización obligatoria. Y no solamente los comerciantes, sino la gente y principalmente del interior. Uno tiene la sensación cuando lee la ley que, como tantas cosas en la historia del Uruguay, fue producto de una mal sana costumbre que han tenido nuestros gobernantes. gobernar para, por y en función de la estructura que hay en Montevideo. Una ley que se le impone a todo el país sin prever que el interior del país y sus habitantes tengan la estructura necesaria para hacer uso y para, bueno, en fin, cumplir con la ley. Como bien decía Lorena, el cierre de subursales en el interior y luego a la misma gente se le obliga a manejarse dentro de los parámetros de la ley. También algo que decía Nicolás y Marcelo, una verdadera asociación para delinquir. Una verdadera asociación para delinquir. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero antes de que estuviera el actual presidente del Banco República, Polgar, había otro hombre, Julio César Porteiro, que renunció al Banco República. Creo que fue en el Isterín de cuando había renunciado Caloia, me parece. Lo que trascendió en los medios de comunicación, en los medios de prensa, fue que Porteiro se jubilaba porque quería estar más tiempo con su familia, y quedaba en fin. Todo muy entendible. A nosotros lo que nos llegó, le digo tómenlo en condicional, entre comillas, porque obviamente que no estuvimos en esa reunión, pero el señor Porteiro, comentando los motivos verdaderos de su alejamiento del banco, manifestó, me voy antes de que me obliguen a hacer algo ilegal, como le pasó a Fernando. A ese nivel estamos. Algo para destacar es que, por ejemplo, en la ciudad de Washington y en Chicago, en Estados Unidos, ahora, en estos momentos, hay un proyecto de ley muy, muy, muy parecido al artículo primero de nuestro plebiscito. No se los voy a leer, puede ser engorroso, pero básicamente lo que dice es exactamente a nuestro proyecto de reforma constitucional. Que cada cual, cada persona tiene derecho a usar el dinero en efectivo como se le cante, que ningún comercio puede prohibir el uso de dinero en efectivo y que el Estado no puede establecer alguna ventaja como un descuento o algún beneficio extra por usar o no dinero en efectivo. A través de los medios de comunicación estamos bombardeados permanentemente, permanentemente con los grandes beneficios de la inclusión financiera. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes se imaginan un escenario como el que tuvimos hace cinco minutos? Que en términos históricos fue eso. La crisis del 2002 fue hace cinco minutos, 16 años. ¿Se imaginan un escenario actual con un país totalmente bancarizado? Es decir, no nos pueden asegurar ni siquiera el acceso a nuestro dinero, ya sea porque explotó un cajero, porque se lava las manos diciendo, no tenemos plata para reponerse cajero, vamos a ver. Y la van licuando, la van licuando y el tiempo pasa y el tiempo pasa y ese pueblito del interior se quedó sin su cajero, se quedó sin su sucursal del Banco República, ya supone un gasto para la gente tener que trasladarse a otra localidad donde efectivamente haya un cajero o, en su defecto, si no hay cajero, bueno, estar dependiendo de una red de pagos. está todo bien pero si no tenés plata y estás en guichón o en tambores a las 2 de la mañana y tenés que arrancar para Montevideo, te tenés que tomar un taxi porque tenés un familiar enfermo y si hace, no sé, una semana te volaron el cajero y no hay, ¿de dónde sacás plata? Si no tenés un vehículo, si no tenés algún familiar que te preste un peso, ¿qué hacés a las 2 de la mañana? porque permanentemente nos están diciendo ¡ay, qué fácil! Vas a una red de pagos y sacás plata, usás la tarjeta, ¿cuál es el problema? Sí, bárbaro, eso en un país donde ya hay una estructura aceitada para eso. Vas a un hábitat. Vas a un hábitat, sí, la clásica. Bueno, sí, ¿qué problema hay? Bueno, yo quisiera saber a ver cuánta gente ha llegado al poder político propietario de un hábitat. ¿Cuánta gente tiene un red de pagos? Porque eso parece ser el común denominador últimamente. Se acusa, por ejemplo, al gobierno del desastre que nos causó la regasificadora y siempre se está bombardeando de que, bueno, en fin, las empresas compañeras se hicieron latales con la regasificadora. Ahora, no solamente hubieron empresas del partido político, de gente allegada al partido político que nos gobierna trabajando en las regasificadoras. ¿Por qué no se publica la lista de empresas que trabajaron? ¿Cuál es el miedo a que la gente sepa? ¿Por qué gastos, por ejemplo, donde se patinaron, ahora se está hablando de que no fueron 112, parece que fueron 120 palos en el Antel Arena? ¿Por qué se declararon secretos durante 10 años todos y cada uno de los gastos relativos a la Tela Arena? Contratos de obra, etcétera. ¿No será que también hay gente que, bueno, que para las cámaras somos de otro partido político y, bueno, está bien hacer el circo de que nos peleamos, pero, por el otro lado, el billete verde nos gusta a todos. Así que, por ese lado, vamos a cortar un poco con la hipocresía porque la gente no es boluda. Nosotros nos damos cuenta que empresarios usaron a juicio no va a querer hincarle el diente a un negocio de 10.000 millones de dólares como lo que se maneja en tarjeta. Por ahora, los que venimos perdiendo, y no lo digo porque no se hayan alcanzado la cantidad de firmas, es la gente. La gente está sufriendo esto en carne propia y nosotros no somos radicales que pretendemos prender fuego en los bancos ni que la gente deje usar tarjeta, nada que ver. Pero, en algo tan básico como el derecho de la gente a disponer del producto de su trabajo que desea impuesto para que 4 o 5 vivos se llenen de plata, me parece que la gente tendría que repensar un poco si el gobierno está trabajando a favor de la gente o en contra de la gente. Muchas gracias. Buenas tardes, antes que nada quiero agradecer la invitación de los compañeros para hablar para decir algunos aspectos relativos a esta ley de bancarización financiera, aunque resulta muy difícil agregar algo frente a la contundencia de los compañeros que me han perseguido dentro de esta charla. De todas maneras trataremos de recalcar algunos elementos que consideramos que forman parte del contexto digamos de esta ley de bancarización algunos aspectos de la ley en sí y quizás alguna proyección de las consecuencias que puede tener esta ley o que está teniendo ya directamente esta ley sobre la economía uruguaya. En términos de contextualizar un poco esta ley creemos que esta se inscribe en el marco de un país de gran impunidad para el sistema financiero y para los grandes capitales impunidad que se visualiza en las zonas francas en su momento en el secreto bancario que en gran medida sigue vigente en el hecho de que Uruguay aparece continuamente en cuantas jodas hay por el mundo aparece Uruguay ¿verdad? como lugar de paso o como lugar que tuvo lo quebró la banca y esto está digamos inscrito digamos en un proyecto que ya viene desde los 70 80 de Uruguay plaza financiera y de impunidad para los grandes capitales para venir a invertir en Uruguay y para llevarse sus ganancias a sus países de origen en este marco la gran banca goza de gran impunidad y ahora se agrega se agrega a través de esta ley el hecho de que todas las transacciones o por lo menos las principales transacciones deben realizarse obligatoriamente obligatoriamente a través del sistema financiero y aquí aparece una gran contradicción entre el argumento que se da oficialmente y el carácter obligatorio de la ley si fuera cierto que el mundo naturalmente va hacia la bancarización ¿por qué hacerlo obligatorio? ¿qué razón hay para obligarnos a utilizar un intermediario? y quizás porque de alguna forma de lo poco que hemos aprendido en la facultad de ciencia económica es que cuando hay un intermediario en el capitalismo entre una operación entre un vendedor y un comprador entre quien paga y quien cobra ese intermediario se acaba en la cajada ya por allí lo dejo muy claramente compañero y además en este caso ese intermediario es un intermediario obligatorio un intermediario por el cual necesariamente debe pasar la población lujuda población lujuda ya que ahora además de las tarjetas de crédito se agrega la tarjeta de débito y no olvidemos que ya el 80% 80% de la población según las empresas que hacen estudios de mercado empresas financieras ellas está endeudado con el sistema financiero 80% con un promedio de dos tarjetas dos tarjetas de crédito por persona y a esto se agrega para darle más poder todavía a este sistema financiero este papel de intermediario en todas las transacciones ¿por qué? cuando cobramos nuestro sueldo lo más sagrado que tiene el trabajador el derecho a cobrar su salario debe pasar por el medio de un sistema financiero que además a veces va al cajero y se le dice no funciona tiene que esperar que mañana ponen la plata eso pasa que en Montevideo te imagino lo que es en el interior de la república ¿verdad? y hay otro aspecto que quizás también por la formación dentro de las facultades de ciencias económicas hasta nos choca en un sentido de la rentabilidad privada fíjense ustedes la disparidad que hay cuando el trabajador recibe un crédito cuando el usuario recibe un crédito cuando el consumidor recibe un crédito deben pagar por ese crédito tasas que a veces son siderales si calculamos lo que se cobra por los préstamos en Uruguay es brutal es terrible hasta el crédito que le llaman social del Banco República anda por un 20 o más de un 20% cuando se nos dice que la inflación es de un 7% el triple esos son los sociales los no sociales no les digo nada hay tasas de interés hasta el 100% pero por el dinero que libremente usa la banca de nuestro dinero por ese dinero de nuestros sueldos que nunca lo podemos retirar todo al mismo tiempo parece obvio que todo el mundo nos puede retirar todo el dinero de golpe no paga nada utiliza una enorme masa de dinero con la cual les aprestamos y por eso no paga absolutamente nada y además quizás de alguna forma el elemento que podría tener Uruguay en favor es la existencia del Banco República del Banco País que puede competir supuestamente con la banca privada y ahí se lo está destruyendo en lugar de darle armas para competir al contrario se lo está destruyendo y privatizando o sea por allí tenemos parte de lo que es todo este modelo y hay otra consecuencia que por allí se señalaba con contundencia también pero creo que hay que remarcarla es la tendencia a la concentración que se viene viviendo en Uruguay una tendencia a la concentración de riqueza que se va a acentuar más y se acentúa más con esta bancarización obligatoria porque los grandes bancos y las grandes superficies se otorgan entre sí muchos beneficios yo si deposito si cobro por tal banco cuando compro en tal negocio tengo tal descuento con lo cual obviamente se fortalecen entre sí los grandes estímulos y el que está fuera de todo ese proceso queda cada vez más marginado tanto es así que hasta los que nos negamos normalmente a usar tarjeta o tratamos a usar lo mínimo posible somos los que terminamos a veces pagando el pacto ¿por qué? porque se le hacen mayores descuentos a veces privados hay que usar la tarjeta ¿y eso de dónde sale? si alguien paga menos hay otro que paga más obviamente ese ese descuento que se le hace el que tiene esa tarjeta se lo está cobrando a todo el que no la tiene y necesariamente todo esto lleva a un enorme proceso de concentración que marca un poco lo que es la trayectoria y la tendencia futura de las consecuencias que en términos generales tiene este proceso pido disculpas si hemos sido un poquitito más entreverados que hay costumbre a último momento nos enteramos que estábamos en esta mesa tuvimos que allí este digamos y todavía con la contra digamos que ya los compañeros habían sido muy claros y muy contundentes en su exposición con lo cual tiene una ventaja y una desventaja la ventaja es que nos permite ser más cortos la desventaja y que te salen y que te salen y que te salen y que te salen muchas gracias